Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Isma y hoy vengo nuevamente con una comprita semanal de Mercadona También traigo unas cuantas de novedades, una que he comprado que madre mía el tiempo que llevaba esperándola ya está aquí La enseñaré, bueno, pues conforme vaya saliendo Y luego unas cuantas que tengo también para el final del vídeo, pero es verdad que no muchas Hoy vais a ver una compra muy incompleta porque estaba Mercadona Es el puente de todos los santos y estaba Mercadona arrasado y no he ido tan tarde, hemos ido como a las 6 y media de la tarde o así Estaba arrasadito, así que bueno, luego he ido a Hipercord, he comprado allí también Así que la voy a completar con la de Hipercord, empiezo con la de Mercadona, luego os enseño las bolsitas que tengo del otro supermercado Y completamos la compra con eso Así que os digo la cuenta de Mercadona que han sido 80,88, ya sabéis que los precios os los dejo por aquí por la pantalla Si eres nuevo o nueva en el canal te invito a que te suscribas que es totalmente gratuito Y si te gustan este tipo de vídeos pues ya sabes, espero tu like Empezamos por los congelados He cogido ajo troceado que ya no me quedaba Y también he cogido los filetitos de merluza, estos cuestan 3,85 y nos encanta Para planchas llevo a tiempo sin comerlos pero esta semana pasada gasté unos que nos quedaban en el congelador y los apunté para volverlos a comprar Porque es verdad que son muy socorridos, descongelan y hasta en el microondas están buenos, bueno a nosotros nos gustan pero también para hacerlo en la plancha Con alguna salsita, un poquito de ajo y perejil, están muy ricos Y luego no he cogido cebolla porque aunque sí que la necesitaba pero os quería enseñar esta de aquí Mirad, pone aquí Procis y es que Procis ya sabéis que es una marca con la que yo colaboro Además tenéis un código de descuento con la palabra INMA10 en toda su tienda online Pues ha sacado un apartado en su web donde pone mercado y hay cosas cada vez más y más y más del mercado Y vi que habían sacado entre muchas otras la cebollita picada que ya sabéis que yo la compraba antes en Mercadona Y la he pedido allí, así que no la he probado todavía, ya veis que está cerrada, pesa 300 gramos y ya os contaré a ver que tal está El enlace a Procis os lo dejo en la cajita de información con el código de descuento Y aprovecho para enseñaros también, que lo acabo de sacar del congelador porque es que me llegó el otro día Que también cogí este brócoli ya troceadito para, yo normalmente lo hago al vapor Y también cogí estas mazorquitas de maíz de las baby Así que bueno cuando vaya probando pues ya os iré comentando Bueno aprovecho ya y una cajita de leche De la desnatada sin lactosa Un paquetito de estropajitos, que estos son los que yo compro para el fregadero, que vienen tres Luego latitas he cogido Navajas, que mirad estas navajas están súper buenas A mí me gustan con limón y normalmente siempre las hemos comido con limón Pero el otro día Dani las escurrió porque son al natural Y las hizo en la sartén como un poquito a la plancha con ajito y perejil Y estaban buenísimas, una idea por si queréis probarlas Filetitos de caballa Y una de conchas finas, que esta cuesta un euro cincuenta Pipas tijuana Mirad, velitas de chai que ya quedaba un paquete o dos Uno cincuenta valen las dieciocho velas Son maravillosas Mayonesa No había de la mayonesa, quería haber cogido de la de hacendado Pero es que no había, así que bueno he cogido esta de Ibarra que estaba justo encima Luego Huesos para los perros que pensaba que no había Pero justo al fondo quedaba una caja Y los cinco paquetes que quedaban son los que nos hemos traído Los que siempre cogemos que cuesta cada paquete un euro sesenta y cinco Luego esta colonia que ya es Bueno, es una de las que tiene Dani así para todos los días Que cuando se ducha y eso, estas de, se llama Acción 960 Creo que cuestan tres euros y medio o así Vienen en botoncitos estos de plástico La verdad es que huelen bien Ay mirad, que pronto ha salido la novedad Ha salido súper pronto Pues mirad Al fin están aquí Y es que resulta que esta novedad, la dije yo como hace ya unas cuantas de semana Le eché la foto Porque resulta que yo a esto le eché la foto Para subirlo a Instagram Le eché la foto para cuando lo dije Os lo puse por aquí Bueno, pues voló Yo no la compré en el momento Porque digo, esto será una novedad como tantas otras No va a ser esto un boom Pues voló Y hasta ahora no la he podido coger para probarla Así que bueno Pues le tengo las expectativas altísimas Porque todo el mundo dice que está buenísimo Así que seguro que está riquísimo Es de avellana La comparan con el relleno del Kinder Con lo cual esto tiene que estar de muerte No me fijo ni en lo que cuesta Así que si la habéis probado Que seguro que muchas de vosotros la habéis probado Por favor, decidme Cómo la habéis comido Si a cucharada, untada en pan Si habéis hecho alguna receta con ella Y si os ha gustado En los comentarios os leo Tampoco había pan del que me traigo para el desayuno Así que he cogido estos bollos de bocadillo Con idea de partirlos por la mitad y abrirlos Estos cuestan 20 céntimos Me he traído 9 5 van en una bolsa Y 4 van en otra No había bandejas de carne No había fruta No había verdura O sea, pero nada No de esto que otras veces vas y dices Bueno, no hay manzana Me voy a llevar pera No hay no sé qué Me voy a llevar el otro Es que no había nada O sea, increíble Champiñones De los enteros Un par de latas Y los laminados Otras dos latitas Medallones de solomillo Que tampoco había bandejas de carne Pero bueno, esta sí que La he visto Dani por ahí Y no la hemos podido traer 3,74 La verdad es que estos medallones de solomillo Están buenísimos Súper, súper ternitos Muy, muy bueno Y... Pechuga de pavo ¿Vale? Esta de baja en sal 2,79 Y es que ni siquiera había carne congelada O sea, es que habían arrasado con todo Porque esto que dice Bueno, no hay Esto voy a tirar de algo congelado O sea, increíble Y nada Y esta ya es la última bolsita De Mercadona Donde Mmm... Otra... Esta de... Otra latita de navaja De las mismas que os he enseñado antes Y esta que está justo Sin ello Ayer una latita con limón Y está súper buena Navajuela También todo lo natural Luego otra de caballa Por aquí La segunda que sale Pimientitos Que los gastamos el otro día Estos pimientos Ya os comenté Que están súper, súper buenos Para una guarnición Para hacerte Tipo ensalada O tal Nos encanta Luego lo tenéis En el envase Siempre os digo Un poco más grande De medio kilo Pero este tiene 290 gramos Vienen asados Y vienen No vienen en aceite O sea, vienen en su propio jugo Pimientos asados Muy buenos Lomo Que me he traído un paquetito Este cuesta 1,80 Edulcorante líquido Sacarina 0,90 Y luego Este spray Higienizante de manos Este que es Higienizante Pero así En spray Que Lo ha cogido Dani Porque es el que lleva En el coche Así que Ya le quedaba poco Y también hemos cogido Que esto es la primera vez Que lo hemos cogido Además le hemos tenido que preguntar A la muchacha Eso Que que tenía Para Para el calzado Es un desodorante Para el zapato Para cuando Lo que huele Es el zapato Que yo esto la verdad No sé Si hará algo No Porque yo soy de las que piensan Que cuando un zapato Coge olor En este caso Son unas zapatillas de casa Que huelen Fatal Ni aunque las laves Ni nada Normalmente Suele seguir saliendo El olor Si habéis probado esto Comentadme Yo lo he cogido La primera vez Porque me ha dicho La chica Mira para calzado Hay esto Y luego para los pies Hay pues el típico polvo Y luego también Lo hay en spray Pero para podértelo poner Directamente en el pie Pues esto A ver Lavaremos las zapatillas Le pondremos el spray de este Si hace algo bien Y si no Tiraremos las zapatillas Y andando Y ya está ¿Vale? Hasta aquí ha sido La compra de Mercadona Bueno se me ha olvidado Por completo Apareció cuando ya tenía La compra colocada Esta bolsa por ahí En esta compra también iban Dos paquetes de Tassimo Que estos cuestan 4.39 Vienen 16 casulas Que es la cafetera Que nosotros tenemos El expreso Nosotros le ponemos Aparte la leche Una botella de Lambruzco Que bueno En realidad he comprado dos Pero una ya la había dejado Metida en el congelador Para que se pusiera fresquita Un paquetito de mini taquitos De jamón Flanes Estos de huevo Sin azúcar Y Picos Apareció por ahí Y también iba aquí Vamos con las de Vamos con las de Hipercore Que Hipercore pues sí que es verdad Que bueno Llevaba sin ir muchísimo tiempo Compro poco La calidad bueno Está bien Pero Para mi gusto Tampoco es que tenga Mucho 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 Que envidiarle a A Mercadona Y sí que es Sí que es un poco más caro Vale Pero bueno Como en este caso Ha sido Que no nos ha quedado Otro remedio Pues Así lo hemos hecho Y no hemos gastado allí 88,14 Pero porque llevamos De la pescadería 40 y algo euros O sea que tampoco Es una compra muy grande Y casi toda es fruta y verdura Mira He cogido Unos cherry Pero Kumato De los oscuritos En Hipercore Si habéis ido alguna vez Pues tienen la fruta O sea Las bolsitas que tienen Son estas Que son una porquería Que serán de papel Y todo lo que tú quieras Pero más vale Que fueran de papel Enteras de papel Porque este plastiquillo Se hace en polvo Pues mira He cogido granadas Que las he visto Me han apetecido Me han costado 2,33 Las 4 granadas Por aquí También tomatito Kumato Para triturarlo Para las tostaditas 1,62 Un pimiento rojo 83 céntimos Peritercolin Anoblanquilla Pensaba que era De la hercolina 2,03 Me han costado Esas 6 En bandejita Seguimos Un tubito De cebollas Porque quería cebolleta De la fresca Pero tampoco había Aquí en Hipercor Así que nada He tenido que coger De esas Una berenjena Que me ha costado 56 céntimos 1,40 euros Los tomates canarios Tampoco había Muchas cosas Donde elegir Tampoco En fin Otras veces Estaban mejor Ahora vais a ver Porque me ha entrado La risa Los calabacines Que me he podido traer Porque quería calabacines Porque ahora estamos Haciendo muchas cremitas Y eso Pero los calabacines Súper, súper pequeños Muy chiquititos Así que bueno No estaban demasiado caros Estaban a 1,29 Me he traído Una bolsita Que me ha costado 1,74 Y luego me he traído Otra ¿Dónde está? Ah bueno Ahora saldrá por ahí La otra Un pimiento verde 80 céntimos Mirad Las bandejitas de verduras Que tienen En Hipercor Están bien Porque son variadas No son como No son como Las de Mercadona Por ejemplo Que siempre Entran en los mismos Esta por ejemplo Que trae Pues esta sí que es Parecida a la de Mercadona Solo que trae También Un poquito de perejil Pero esta por ejemplo Trae Chiribía Y Navicol Bueno Por tener Distintas verduras Mirad Más calabacines Estos son un poquito Más grandes Que estabais Rebuscando A ver Los más grandes Pero estos Vamos Súper finitos Calabacines Súper chiquitos Luego he cogido De allí También Tres kiwis Porque tengo Algunos en el frigorífico Que me han costado 1,77 Qué más Pera Conferencia 1,08 Me he traído tres Porque estaban Como muy escogillas Y no me gustaban La pinta que tenían Otras Y luego también Por ahí Bueno Es que era Una bolsa vacía De un plátano Que me he comido Y lo he etiquetado Ahí para Que me lo cobraran Ay mira Hemos cogido una vela Un 8 Un 8 Para soplar Nuestra velita Del 8 Que si Dios quiere Va a ser nuestro Último aniversario De novios Así que yo que soy Pute vela De celebraciones Y tal Hemos cogido Una velita Del 8 De pollo Campero De este Porque claro Como no hemos podido Coger en mercado Una nada Alitas Estas me han costado 5,07 Por ejemplo Yo en esto Si que he notado Que es más caro El kilo 8,10 He cogido De este si que Es de pollo Normal No es campero 7,62 Esta bandejita De pechuguita De pollo Fileteada ya La pescadería Que me ha costado Madre mía Se ha topringado Por ahí 42,18 Bueno Hemos cogido Un par de necoras Para mí Una sepia Hemos cogido Emperador Un par de filetitos Bastante grandes En fin También unos poquitos De langostino Pues eso Ahí está Luego Ay madre mía El hielo Se me había olvidado Que como primero He moído a Mercadona Y luego he moído A Hipercol Pues hemos dicho El hielo lo cogemos En Hipercol Y aquí está A mí se me ha olvidado Guardarlo Pues nada Ahora escurriremos El agua Y a congelar Y también Pechuga de pollo De rural Pero entera ¿Vale? 6,11 Me ha costado El precio del kilo 10,45 Casi nada O sea Yo sé que es más caro Pero bueno Esta vez ha sido así Y nada Dos bolsas de hielo Que están ya Chorreando por ahí Ahora las guardaré Una Y otra por ahí Ay madre mía Tenía yo aquí unos papeles Que supuestamente No se podían mojar Pues no te digo nada Bueno Vamos con las novedades Que os comento por aquí Las novedades de Mercadona Como no son muchas Hay una novedad Que es la primera Que he visto Cuando he entrado Que la pensaba comprar Lo que pasa que No sé si iba a comprar En otro momento Pero hoy Encima yo iba Como un poco revuelta Y tal A comprar No me ha entrado Por el ojo Y digo mira Es que esto no lo compro yo Ni para probarlo He visto allí Ramen con panceta 2,20 Lo que te dejo por aquí La foto Como un Envase tipo bol Pero No sé No me ha entrado Mucho por el ojo Si lo habéis probado Contadme Y lo mismo me animo Y lo pruebo Pero No me ha llamado mucho la atención La verdad es que el ramen Creo que no lo he probado nunca Luego En la zona de Que el otro día No estaban aquí O si estaban Yo no lo vi O no tenían el cartel de navidad Y no me fijé Donde están ahora Ya las cosas de navidad De mantecao y tal Dos bolsitas Una Con porciones Que están muy bien Porque Quien a lo mejor Imagínate En una casa Seáis dos Y a uno no le guste el turrón Y al otro tal Y prefieras tener Porciones Individuales Pues dices que mira Es que yo el fin de semana Me como un turróncito Pero no tengo que tener Una tableta entera Me gusta Tener esto así En porciones De chocolate crujiente A uno noventa y cinco Y luego también Una bolsita de porciones De turrón de yema Tostada Dos cincuenta Que rico ¿Verdad? De hecho Dani Ay que ganas Me da de llevarme algo Pero es que Nos tientan tanto Y es que estamos todavía En octubre Si empezamos ya A comprar todo esto Que por cierto A día de hoy No sé si mañana Lo grabaré Pero a día de hoy Todavía no he grabado Todas las novedades Compré la semana pasada De navidad De bombones Del turrón Y todo eso Todavía no lo he probado Así que nada Ya está No hay nada más Bueno Sí que he visto Lo que pasa es que Tengo en mente No sé si Haceros un vídeo De eso solo Porque hay mucho O si poco a poco Irlo metiendo en las compras No lo sé Un montón de lotes Que ya van trayendo A la perfumería He visto algunos lotes Ya nuevos Varios de ellos He querido ver De perfumes Que ya son repetidos Pero como que Le han cambiado El envase Tipo a lo mejor Yo que sé Pues la colonia De soplo Que le han puesto A lo mejor Un neceser de pelito O me lo estoy inventando No sé si es la de soplo Pero sí que he visto Algo por ahí Parecido Y eso De algunas Que ya estaban Anteriormente Que le han cambiado Como el envase O la cosa O la cajita Donde viene Y tal Y nada Pues hasta aquí El vídeo de hoy Con las novedades Espero que os haya gustado Espero como siempre En los comentarios Os doy las gracias Por haber llegado Hasta aquí Os mando un besito Enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!